buenas gente estamos hoy ascendiendo la peña el viento y no es coña no es una broma de ciro porque siempre que subimos un pico hay viento y lo habrá porque cuando culminemos mirar estos riscos hoy el viento viene del norte o sea que ahí arriba va a soplar un poco más mirar ahí dos aviones creando impacto medioambiental mirar esta vertiente que da la zona sur detrás estaría la meseta leonesa todos estos picos que veis ahí con neveros en la zona del puerto de san isidro esa pista que veis por ahí es la denominada guamba desde la cual iniciamos la ruta este pico se halla 2000 metros de altitud respecto al nivel del mar pese a ser bastante alto se sube muy bien bueno depende por dónde lo hagáis si vais por el lado fácil está genial y nada de hecho vamos a hacer dos o tres picos más ese que tenemos aquí enfrente que se trata de la rapaina con sus 2.019 metros de altitud respecto al nivel del mar haremos por ahí también la rapaona un poquitín más bajito pero bien vamos a ir coronando la peña el viento gente y estamos en tierras asturianas casi en la frontera con la provincia de león de hecho cuando acabamos esta pequeña trepada que hay aquí pues vamos a ver una ventana espectacular al parque natural de redes y así no necesito las dos manos y vamos arriba y mirar lo que se va descubriendo espectacular eso que veis azul en el horizonte se trata del mar cantábrico y mirar ahí los compañeros ya hicieron cumbre una pasada mirar ahí la zona este picos de europa posicionarnos un poco mejor y mirar ahí abajo esa mallada se trata braña gallones la conocida ruta que se sube desde el pueblo de bezanes en campo caso de donde tenemos ahí un refugio braña gallones zona de gallos de urocuro uro gallos y ahí enfrente el tía tordos que también conocéis por ahí esa zona de campigüeños la carasca senda y requesón de baldunes que subimos por el canal y nada mirar ahí qué pasada estos pájaros no sé si son alimoches o quebrantabuesos se me antoja de que son quebrantabuesos porque vimos dos o tres por ahí antes muy grandes pero no sé también es momento del alimoche espectacular siempre estos lugares para contemplar la fauna otra manada de rebecos que vimos aquí enfrente tenemos esta zona del cascallón el lago uvales el cascallón lo subiremos cualquier día de estos y nada como veis hay unos pastos espectaculares en esta zona una pasada vamos a ir cresteando un poco más que podemos ver por aquí está de una montaña como veis alargada parece componente desde lejos se trata de un 2000 pero bueno como os digo partimos desde Puerto San Isidro ya a una altitud de unos 1400 metros aproximadamente vamos que tan solo son unos 600 de desnivel y se sube bastante bien eso sí eh acostumbrados a caminar hay mucha cuesta nada gente con esto nos vamos a despedir vamos a ir a por el siguiente objetivo que tenemos aquí enfrente como siempre estáis con Ciro 78 espero que os hayan gustado y hasta próximos vídeos gracias 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 gracias